Hola a todos, bienvenidos al canal. A pedido de varios comentarios que he recibido, haré un cuadro comparativo entre Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. La idea es motivarlos a leer a estos dos grandes autores argentinos. Esto va a ser un poco difícil, pero daré mi mejor esfuerzo. Es solo un acercamiento a la literatura de estos dos grandes escritores. Espero que les guste. Como es complejo compararlos, me voy a situar en un punto donde los dos convergen, el del relato fantástico. Iniciemos con datos más concretos. Jorge Luis Borges nace en 1899 y muere en 1986. Vivió 86 años. Mientras que Julio Cortázar nace en 1914 y muere en 1984. Vivió solo 69 años. Como pueden apreciar, Borges fue 15 años mayor que Cortázar. Como les decía, los dos destacaron en el cuento. En el cuento fantástico. Así que desde este punto de vista va a ser esta comparación. El crítico literario y poeta argentino Saúl Yurkiewicz hace una diferenciación que me parece muy acertada. Él dice que la fantasía de Borges es una fantasía ecuménica. Es decir, que se trata de una fantasía universal. Donde los personajes y las locaciones pueden ser de cualquier parte del mundo y de cualquier tiempo. Y que la fantasía de Cortázar es una fantasía psicológica. Es decir, que parte de la psiquis, de la psicología del individuo para crear su historia. Y así resulte familiar a ojos del lector. Por lo tanto, la fantasía de Borges es más genérica. ¿Esto por qué? Porque un personaje de Borges es todas las personas del mundo. Un lugar de la fantasía de Borges es todos los lugares del mundo. Sus personajes pueden ser cualquier persona. Como si le fuese imposible delimitar a un ser humano. Porque le resulta insondable. En cambio, la fantasía de Cortázar es más específica. Es una fantasía de individualizaciones, de singularidades. Es todo lo contrario a Borges. Porque Cortázar detalla social y geográficamente a sus personajes. Con el fin de que el lector se reconozca en ellos. Si vemos esto desde la perspectiva del lector. La fantasía borgiana es de tipo exterior. Si tomamos este círculo como representación del lector. Este círculo interior sería como la psiquis. Su psicología. Y este círculo exterior sería como lo cotidiano. Lo que lo rodea. El mundo que rodea al lector. Por lo tanto, los cuentos de Borges. La fantasía borgiana está en esta zona. Aquí se desarrolla la fantasía de Borges. En esta zona que estoy tachando. Fuera de lo cotidiano del lector. Fuera de su psicología. Aquí es donde nos transportan las historias de Borges. Por eso, cuando leemos sus cuentos. Tenemos esa sensación de viajar a lugares distantes. Lejos de nosotros mismos y de nuestra realidad. Y la fantasía de Cortázar es de tipo interior. En el caso de la fantasía de Cortázar. De lo fantástico en sus cuentos. Como les decía. Este círculo hay que tomarlo como la psicología de nosotros los lectores. Y esta parte como lo que nos rodea cotidianamente. Entonces, ¿dónde están los cuentos de Cortázar? Están en esta parte que estoy tachando ahora. Todo lo contrario a lo de Borges. Aquí están situadas las historias de Cortázar. En lo que nos rodea cotidianamente. Y también los personajes tienen una psicología muy parecida a la de nosotros. Para que los sintamos reales. Porque los personajes piensan y realizan acciones que a los lectores nos resultan habituales. Y a partir de eso nos encamina a lo fantástico. ¿Y qué es lo que hace Cortázar? Esto. Hace una irrupción en lo cotidiano. Una irrupción en nuestro tiempo normal. Golpeando la mente de su personaje. Y a la vez la de nosotros los lectores. Por eso es una fantasía mucho más psicológica. Es por eso que cuando leemos a Borges. Sentimos que nos desplazamos a lugares remotos e inexplorados. Y cuando leemos a Cortázar. Es como estar en el patio de nuestra casa. En nuestro jardín. Entonces, ¿cómo hace Borges para acentuar ese efecto de exteriorización? Lo hace por medio de esto. Por medio del alejamiento de la modernidad. Sus cuentos se desplazan a planos míticos. Hacia lo ancestral. A tiempos remotos. Porque intenta evitar el realismo. Sus mundos parecen reales. Pero no lo son. Incluso en algunos relatos que son más realistas. Intenta destemporalizarlos. Los afantasma. La realidad es un poco más borrosa en Borges. Intenta eliminar la localización. Para evitar las intromisiones de lo moderno. Y encerrar al lector en el efecto de una fábula. Entonces, si lo que hace Borges es alejarse de la modernidad. Lo que hace Cortázar es acercarse a la modernidad. No sé si se alcanza a ver ahí. Modernidad. No, salió cortado. A ver, lo voy a acercar un poquito. Acercarse a la modernidad. Sitúa sus cuentos en lo contemporáneo. Por eso nos encontramos con cosas tan triviales. Como subir escaleras. O quedarse atascado en un embotellamiento. O también nos encontramos con temáticas políticas. O problemas sociales. Porque así logra crear esa proximidad. Entre el mundo narrado. Y el mundo del lector. Los temas que utiliza Borges para sus relatos. Provienen de su amplio conocimiento. En la filosofía. Y en la literatura. Rebusca en ellas lo que puede haber de interesante. Lo que puede haber de singular. Divertido o asombroso. Los temas que utiliza Cortázar. Son temas que vienen de lo contemporáneo. Son temáticas que afectan diariamente a la persona normal. Y que incluso pueden resultar insignificantes. Según Cortázar. Los buenos temas no tienen por qué ser algo extraordinario o insólito. Pueden ser algo perfectamente trivial. A partir de dichas temáticas. Los dos juegan al construir sus historias. Se divierten creando universos. Por lo tanto. En los dos está. Lo lúdico. Lo lúdico. Conduce a Borges. A esto. Al eclecticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Borges toma y combina elementos variados. Estilos diversos. Diferentes ideas y puntos de vista. Tanto de la filosofía. Como de la literatura. Y los armoniza. Para crear mundos. A partir. De ellos. Para crear laberintos espaciales. Temporales. O textuales. El escritor argentino Ernesto Sábato. Decía. Que el cuento. Donde más se puede apreciar. El eclecticismo. De Borges. Es en Tlón. Ucbar. Orbis. Tertius. El famoso cuento. Que da origen. A su compilado. Ficciones. Donde crea. Un universo. Que sabemos que es falso. Lo sabemos. Pero que nos encanta. Por su posibilidad metafísica. Es por ello. Que en lo fantástico. De Borges. En este eclecticismo. Siempre estamos encontrando. Intertextualidad. Me cuesta escribir. Donde está la cámara al medio. Pero es intertextualidad. Es decir. Un texto. Dentro de otro texto. Como también. Encontramos. Meta. Literatura. Meta. Literatura. Es decir. Literatura. Que habla. De literatura. Porque logra. Equilibrar. Muchos elementos. Distintos. Para una misma idea. Por lo tanto. Siempre encontramos. Estos elementos. Dentro. De su eclecticismo. En cambio. Cortázar. Es más extremo. Porque utiliza. Menos elementos. Le basta. Con lo cotidiano. Y con lo anormal. Con estos dos elementos. Los combina. Para darle. Terreno fértil. A lo fantástico. Lo que hace. Es desrealizar. Desrealizar. Lo real. Desrealizar. Lo real. Y. Realizar. Lo irreal. Parece trabalenguas. Pero así es. Para aprovecharse. De la fragilidad. De la mente. Humana. Frente. A lo que cree. Que es objetivo. Por eso. Cortázar. Resulta mucho más. Psicológico. Entonces. ¿Cuál es. El principal componente. De los cuentos. De Borges. Lo. Lo enigmático. El enigma. Y para que. Ello resulte. La razón. Debe gobernar. Sus creaciones. Ernesto Sábato. El escritor argentino. Y. Que conoció a Borges. Decía. Que los mundos. De Borges. Eran. Como sueños. Pero estos. Debían ser. Armoniosos. E. Inteligibles. Porque. Para Borges. El ingenio. Es un atributo. Muy importante. En su literatura. Borges. Es un creador. De enigmas. Pero también. Da las claves. Para resolverlos. Pero no lo hace. Para buscar una verdad. Sino que crea enigmas. Por el mero placer mental. De descifrarlos. Recordemos. Que era un gran fan. De la literatura policial. Amaba. Esos rompecabezas. Detectivescos. Tanto así. Que llegó a publicar. Varias antologías. De cuentos policiales. Lo sé muy bien. Porque siempre las busqué. Y las leí. E incluso. También creó. Su propio detective. Junto a. Fabio y Cazares. Isidro Parodi. ¿Cómo olvidar a Isidro Parodi? Bueno. Para Borges. Sus cuentos fantásticos. Son. Como un juego. Pero un juego. Formal. Entonces. Si la característica. De los cuentos fantásticos. De Borges. Es. Lo enigmático. En Cortázar. Es. Lo sorpresivo. A él. Lo seducen. Los límites. Del cuento. Para atrapar. Al lector. En el juego. De la intensidad. Y la tensión. Para Cortázar. La intensidad. En un cuento. Consiste. En la eliminación. De todas. Las ideas. Y situaciones. Intermedias. De todos. Los. Rellenos. O fases. De transición. Por eso. Es más abrupto. Te golpea rápidamente. Propone. Una especie. De ruptura. De lo cotidiano. Que va mucho más allá. De la anécdota. Para que lo enigmático. Resulte. Borges. Le da. Una gran importancia. A lo. Esti. A lo. Estilístico. Su lenguaje culto. Erudito. Su precisión. De la palabra. Acentúa. Aún más. Lo enigmático. En sus historias. Brilla. Lo mítico. Lo ancestral. Lo profano. Y lo sagrado. Y resalta. Gracias. A su estilo. Es una prosa pulcra. Pausada. Por su parte. Cortázar. Es más. Coloquial. Porque busca. La proximidad. Entre el mundo narrado. Y el mundo. Del lector. La siguiente. Y última. Característica. Es un término. Que lo implementó. Cortázar. Se llama. A. 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 Cuando Cortázar. Hablaba. Del cuento. Él decía. Que el relato. Debía. Desprenderse. Del autor. Y a eso. Lo llamó. Autarquía. Y equivale. Para los dos escritores. Los dos. Buscaban. Realizarla. ¿Qué es lo que le importaba a Cortázar? Que el lector creyera. Que el relato. Nacía. Por sí mismo. Que. Tenía un origen. En sí mismo. O. Mejor aún. En el lector. Mismo. Alejándose del autor. Y Borges. Intenta. Que el lector. Crea. Sienta. Que el relato. Yace. O se ha encontrado. En otros textos. El crítico. Yurkiewicz. Dice. Que Borges. Quiere que el lector. Sienta. Que hay. Una textualidad. Que posibilita. Sus historias. Entonces. Aleja. La historia. Del autor. Pero la acerca. A lo. Biblio. Gráfico. Lo acerca. A lo bibliográfico. Por eso. Siempre. Incluye. En sus historias. Bibliografías. A veces. Reales. Y a veces. Ficticias. Los lectores. Siempre. Nos confundimos. Con ellas. Bueno. Espero que les haya gustado. Esta comparativa. Si fue así. No olviden. Suscribirse. Al canal. Y nos vemos. La próxima. Semana. Adiós.